Uniendo la comunidad con servicio y respeto, Tavares Multiservice, una sola tienda para todo Brooklyn. Localizada en el 2947 de Fulton Street, casi esquina Cleveland, ventas, servicios, reparación y accesorios de teléfonos celulares, jucas electrónicas, envíos de valores, tenemos una amplísima selección de protectores para tu celular, copias, fax. Tavares Multiservice, una tienda que complace, Tavares Multiservice, una empresa Tavares, sello de seriedad y servicio, teléfono 347529 7685, 347529 7685, Tavares Multiservice, una empresa Tavares.